En un copuloso barrio, en donde toda la gente Y la grada está presente en el Cotejo Andesal En el aire se refamea, la bandera muy ferviente La victoria ya se siente, primavera va a jugar Desde el Bajo de San Francisco, el Club Social Deportivo Su dirigente activo impunsa el bienestar Fijo en plenario fundacional, este año 2013 El 21 de septiembre todos vamos a festejar Dale, dale campeón, primavera es el mejor Tu aficionado te pide otro X y no vos Dale, dale campeón, primavera es el mejor Tu aficionado te pide otro exquisito gol En la historia será plasmada, muchas veces seré metida Sus razones y a mi vida dentro de la región Voy a citar mejor, famoso niño reina Que nos dio tanta alegría, talentoso jugador Es motivo de admiración, esta canción me ofreceré Un merecido mensaje, un agradecido de sueño Salud de y grida de emoción, voleando como un el libro Primavera, amigo querido, dale fuerza campeón Dale, dale campeón, primavera es el mejor Tu aficionado te pide otro exquisito gol Dale, dale campeón, primavera es el mejor Tu aficionado te pide otro exquisito gol Dale, dale campeón, primavera es el mejor